Entonces, buenos días chicos, vamos a continuar con nuestro trabajo. Dice aquí, utilizando la regla, elabora el gráfico, repítelo y colorealo. ¿En qué consiste el trabajo del día de hoy? En las cuatro, en los tres espacios más, copiarle el mismo gráfico que tenemos de muestra en las demás. Para lo cual, siempre empezamos por la parte más pequeña. Entonces, en este caso, nosotros empezaremos por este rectángulo. Por el rectángulo. Siempre empezamos desde la parte pequeña. Luego, continuamos con la circunferencia, aunque parece óvalo, pero bueno. Para luego terminar con este hexágono. Ojo, mire que no topa, ¿no? No topa la circunferencia. La circunferencia con el rectángulo, sí, debe topar sus esquinas. Pero el hexágono, no. El hexágono debe estar al exterior y no debe topar las figuras. Trate de hacerlo con las medidas que tenemos, que nos presenta ahí la imagen del modelo. Para que no nos salga tan, tan desvariado. No haya mucha variación. Miren. Entonces, de esa forma, realizamos lo que es este gráfico. Debemos realizarlo en los otros espacios que tenemos vacíos. Y además, colorearlo, ¿ya? Continúe trabajando, chicos. No se olvide, chicos, como les digo. Siempre empiece por la figura más pequeña. Empiece por la figura más pequeña. Luego, la figura que sigue. Tratando de guardar la proporcionalidad de la figura. Y luego, utilizando, utilice, trate de utilizar las mismas medidas para que su gráfico no le salga demasiado desproporcionado. Le salga muy similar al modelo original. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!